Hola amigos, el día de hoy quiero hacer una reservación en línea para un hotel en el Puerto de la Libertad, el Hotel Palo Verde, que me lo han recomendado muy bien y vamos a ir a conocerlo. No te olvides de suscribirte en mi canal y darle a la campanita. Arre! El Sonte es un paraíso en el Departamento de la Libertad. Un ambiente bohemio de playa es uno de los principales atractivos. El oleaje es ideal para practicar surf o solamente disfrutar de un fin de semana relajado. El Sonte está ubicado en el kilómetro 53 de la carretera del litoral en el Departamento de la Libertad. Es un sitio retirado de la ciudad, pero a cambio ofrece un espectáculo de árboles, montañas que compiten con las palmeras y el ruido de las olas. Sin duda, es una playa para vivir un día en relax. Muchos rufistas extranjeros lo visitan porque les gusta el oleaje. De hecho, aquí se han celebrado campeonatos nacionales e internacionales de sur. Pues bien, estamos ya en el Hotel Palo Verde, lugar donde pasaremos con nuestra familia. Ok, y ya llegamos. Ya estamos aquí. Quiero mostrarles el lugar donde nosotros rentamos, ¿verdad? Para que tengan una idea de lo que pueden encontrar cuando visiten Palo Verde. La habitación es básicamente como la vimos en internet. Prácticamente, sí, te dan lo que te ofrecen por internet. Dos camas, puedes venir con tu pareja o con otra persona. Esta es una habitación de tres personas. Tiene básicamente lo necesario. Tiene su equipo de televisión con cable, su aire acondicionado split. La habitación es suficiente amplia y que tiene una vista preciosa. Pero quiero enseñarles lo que es el área del baño. Hay que ver. Checa esto, está precioso. Perfecto. Lo que se necesita. Su baño privado caben perfectamente dos personas. Su área de inodoro y lavamanos. Perfecto. Lo que podríamos necesitar. Sí. Y la habitación con su aire coordinado, su ventilador y sus cosas básicas. Me gusta. Veamos la terraza. Me encantó la terraza. Veamos. Está preciosa. Me encanta la vista. Tenemos básicamente la playa del Zonte, su piscina y es un hotel pequeño, quizás con unas ocho habitaciones en un ambiente bastante familiar, muy acogedor. Me encanta, me gusta. Tienen su restaurante, tienen su bar y son partes que después les vamos a mostrar. Es el momento de hacer un breve recorrido. Y lo primero que encontramos es una invitación a refrescarte en la piscina, aunque el clima estaba fresco, el agua se siente tibia y muy agradable. El restaurante y bar con una muy buena Me parece, de entrada, un lugar muy limpio y cuidadosamente decorado. Recordemos que el hotel recibe turistas, locales y extranjeros y está pensado en dar muy buena atención, algo que luego pudimos comprobar con su personal. Nos encontramos con algunas sorpresas, como la cena bajo la luna que preparó un novio a su amada para pedir la mano. Como también, conocimos a un buen amigo, a Canelo. ¿Cuál es tu ocupación? Es el salvaviso. ¡Ey, qué buena onda! ¡Mira qué! ¡Mira qué! Bueno, como ven, en la noche es muy bonito, muy acogedor. Por el ambiente que da todo lo que es el hotel, una piscina con luces, un restaurante muy acogedor y es hora de tomar nuestros alimentos. En conclusión, un lugar bonito, agradable, que se puede disfrutar en familia, con seguridad, con una atención muy personalizada, muy esmerada por parte de la gente. Creo que podemos recomendarte que lo visites y que, indudablemente, quedarás satisfecho. Solo queda invitarte a que te suscribas a mi canal y que pronto nos veamos en un nuevo video. Chao. 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 Chao.